Amigos de las voces del fútbol, buena tarde para todos ustedes, estamos con Eric González, el anotador del tanto de la victoria para esta tarde. Eric, ¿cuál fue ese factor determinante para la victoria de esta tarde? Yo creo que aguantar un poco, sabíamos el fútbol que estaba manejando Aurora, sabíamos las salidas que tenían, entonces por ahí el primer tiempo nos contuvimos un poco a atacar, a defender un poco, a jugar con la desesperación de ellos, y en el segundo tiempo a partir de que marcan el penal, de que se realiza el gol, pues se abrieron los espacios con la desesperación de ellos, y bueno, creo que ahí es donde está el punto clave, en ese penal, porque por ahí no habíamos tenido tantas opciones claras, pero es el fútbol, así es el fútbol, sabíamos que teníamos que aprovechar las oportunidades que tuviéramos, y gracias a Dios se ha resultado, pero por ahí todavía faltan los 90 minutos en casa. Por supuesto, como lo decías, faltan 90 minutos, ¿qué es lo que hay que hacer en el Marquesa de la Ensenada para no sufrir contratiempos? Yo creo que entrar en esa concentración, no dar ya a Aurora por vencido, es cierto que es un buen resultado de visitante, pero faltan 90 minutos, y en el fútbol puede pasar lo que sea, ellos tienen muy buenos jugadores, con muy buen recorrido en liga mayor, en primera división, entonces, entrar concentrados desde el minuto uno, que no nos pase lo que nos pasó con Pinulteca, que por ahí se nos complicó, pero creo que esa va a ser la clave, la concentración que podamos tener, y la posesión del balón, que no podamos regalarles a ellos para que no tengan ocasiones de gol. Por supuesto, también el trabajo de la directiva, porque vinieron desde ayer, se hospedaron en un hotel de la zona 11, ¿esos factores son determinantes también para este tipo de partidos? Yo creo que es muy importante, porque esto ya es fútbol profesional, el descanso pasa mucho factura, más que todo en estas instancias cuando se juega domingo o miércoles, se agradece el esfuerzo que están haciendo, porque no pasamos por tan buen momento económicamente, pero se está haciendo un gran esfuerzo, y nosotros lo hemos reflejado también dentro del campo, estamos dando lo mejor de nosotros, por la afición, por la directiva, por nuestros familiares, por nosotros mismos, no queremos seguir avanzando, todavía faltan tres partidos para llegar a ese anhelado medio boleto, pero estamos con la mentalidad de que podemos lograrlo, ojalá nos den las cosas el día sábado, primero hay que pensar en eso y luego ya en lo que se podría venir. ¿Qué es lo que les ha dicho Quincho Álvarez al final del partido? No, yo creo que es eso, el descanso que va a ser muy importante, porque en estas instancias juega mucho eso, y corregir errores ya mañana, el día viernes un poco, corrección de errores y ya esperar lo que se nos viene el sábado por la noche. Decías, ¿cuáles son esos errores que hay que mejorar, Eric? Yo creo que esa presión que muchas veces se hace por las bandas, por ahí el dos contra uno nos están realizando bastante, entonces esa es un poco la corrección, y luego el manejo de la pelota que nosotros buscamos, que por ahí no se nos dio tanto en el primer tiempo, como lo decía en el segundo tiempo.